Prepárate para presentar la declaración anual del ejercicio 2022. Recuerda que debes presentar tu declaración anual del ejercicio 2022 a partir del 1 de abril de 2023. Para empezar a prepararte desde este momento, te proporcionamos una serie de pasos que te ayudarán a cumplir de forma correcta y oportuna con tu declaración anual. Y en caso de que tengas saldo a favor de impuesto, puedas solicitar la devolución a tiempo. Estos son los pasos. Recuerda que es importante que verifiques que la información precargada coincida con los ingresos que efectivamente percibiste y los comprobantes fiscales de nómina timbrados por tu patrón durante el ejercicio fiscal 2022. Asimismo, corrobora que los comprobantes por concepto de gastos médicos, hospitalarios, dentales, créditos hipotecarios, entre otros, que pagaste en ese año, se hayan emitido cumpliendo con los requisitos establecidos en ley, a fin de que puedas considerarlo como una deducción personal en tu declaración anual. Para revisar esta información, debes ingresar a los apartados de visores de nómina y deducciones personales en el portal del SAT. Debes tener en cuenta que para consultar esta información, debes tener a la mano tu RFC y contraseña o bien tu E-firma. En el visor de comprobantes de nómina para el trabajador, se puede verificar toda la información que reportaron los empleadores. Ejemplo, los ingresos y retenciones de impuestos que se hicieron y que quedan contenidos en el comprobante de nómina. Así, las modalidades de consulta son las siguientes. Acumulada anual total. Conocerás la suma de todos los pagos realizados por tus patrones. Anual. Contiene la información anualizada de los pagos realizados por cada patrón. Mensual. Detalla los pagos recibidos por cada mes de calendario. Y, detalle del CFDI. Contiene el listado de los comprobantes expedidos por tu patrón y pagados cada mes. Por su parte, el visor de deducciones personales te permite conocer todos los conceptos que puedas considerar como deducción personal en tu declaración anual. Para consultar estos visores, debes ingresar al portal del SAT a la dirección www.sat.gov.mx. Seleccionar el apartado de personas, que se encuentra en la esquina superior izquierda de la página. Posteriormente, dar clic en el apartado de declaraciones. Y, por último, elige la opción Visores, donde encontrarás los rubros de Consulta el visor de comprobantes de nómina para el trabajador o bien consulta el visor de deducciones personales. Recuerda que abril es el mes en el que se presenta la declaración anual para personas físicas. Prepárate, declara fácil y a tiempo. Si tienes dudas sobre cómo consultar esta información para poder cumplir con tus obligaciones fiscales o, en su caso, detectas inconsistencias en la información cargada, acude a Prodecon. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Declara fácil y a tiempo.